Oda a la alegría, mano derecha, dedo 3 Solo hay notas blancas y negras El ámbito del piano, do, re, mi, fa, sol De aquí no los meneamos De aquí no los meneamos Entonces hay que hacer las notas Mi, mi, fa, sol, sol Fa, mi, re, do, do Re, mi, mi, re, re Mi, mi, fa, sol, sol Fa, mi, re, do, do Re, mi, re, do, do O sea que solamente las notas Do, re, mi, fa, sol Sol, fa, mi, re, do O sea que Beethoven con 5 notas hizo una oda preciosa Ahora le vamos a poner Le vamos a poner letra A esta, vamos a ver, partitura Esto es que no te veo 30 grama Letra Le vamos a poner letra Mi Mi Vamos a poner 16 Mi Fa Sol Sol Fa Mi Mi Do Do Re Mi 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 Re Mi Mi Fa Sol Sol Fa Mi Mi Re Do 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 Re Mi 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 Re Do 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 Le vamos a poner un idioma Le vamos a poner un idioma Español Y Entonces ahora nos va a solfear Vamos a repetirlo No ¡Suscríbete al canal!